Música Hoy presentamos un libro que me ha tocado a mi porque le he diseñado junto con mi socio y tampoco había mucho que hacer porque las fotos hablan por sí mismas y es el relacionatorio de 26 reporteros que algunos están por aquí y para no alargar esto Joaquín y Jao nos van a explicar un poco como ha sido todo esto y después vamos a ver un par de fotos con un poquitín de música y las luces, daremos calor, así que os dejo con ellos. Buenas tardes a todos, en primer lugar daros las gracias por venir aquí esta tarde porque cuando el frío que hacía era por haberse quedado en casa con una mano. Bueno, en esta segunda edición de nuestro proyecto fotográfico de clip hemos conseguido ya dar el salto al papel y en el libro que os vamos a presentar podéis ver un recopilatorio de las mejores imágenes del 2015 hechas por fotógrafos Cantaco, que por si no lo sabéis hay un gran nivel de fotografía en esta región, lo podéis ver en las imágenes del libro y también con muchos premios nacionales e internacionales que están ganando los fotógrafos que participan en él. El libro, en un principio, queríamos hacer una especie de recopilatorio de las mejores imágenes del año y la temática es muy variada porque tenemos desde las consecuencias de los incendios forestales, temporales de nieve, que ahora está muy de moda, pero todos los años hay temporales. Hay también fiestas populares, tradicionales, conflictos bélicos, incluso el drama de la inmigración, de deporte, hay una cantidad muy variada de temas. En esta segunda edición, como os decíamos, porque empezamos con la idea el año pasado, seguimos teniendo el planteamiento básico que queríamos, que era el de visibilizar y dignificar un poco la labor de los fotoperiodistas. Vamos, que muchas veces con circunstancias hay laborales y económicas bastante chungas en esta época, pero bueno, ahí estamos y seguimos cada día mostrando la realidad y la actualidad a través del objetivo de nuestras cámaras. Y ya por último, también otra de las ideas que teníamos desde el principio era rendir homenaje a fotoperiodistas ya fallecidos, porque muchos nos han servido de inspiración o de ejemplo su trabajo cuando empezábamos, que en este caso han sido a Talo Beraza y a Joaquín Araúna. Y es un proyecto de continuidad, o sea que esperemos que en los años posteriores sigamos rindiendo homenaje. Y esperemos que también a alguno que todavía esté vivo, no solo a los fallecidos, que parece que somos fallecidos. Pero vamos, ha coincidido. Pero bueno, hay muchos que actualmente están jubilados o no son ya gente mayor y les tenemos ahí, tenemos una larga lista todavía. Y bueno, yo más que nada, puedo deciros el libro que son, el formato es 21 por 28 centímetros y son 84 páginas, es una calidad de puta madre. Os recomiendo comprar. Y además hemos puesto un precio de crisis, que son 10 euros, o sea tampoco nos hemos... Hemos puesto un precio muy modelado. Y bueno, cedo a te ceder la palabra a Jabo, que es allí mi compañero de fatigas en esta locura que se nos ocurrió un día tomando unas cervezas. Luego también veo que entre el público hay bastantes de... Bueno, entonces hay unos cuantos fotógrafos de los que han participado, o sea que después de la proyección ya les diremos que nos cuenten por qué presentaron esa foto o que nos cuenten algo de su propia fotografía. Y bueno, también está allí José Luis Araúna, que también nos puede contar alguna cosa de las fotos de su padre. Y pues sin más, cedo la palabra a Jabo y luego os haremos una pequeña proyección de parte de las fotos que componen el libro. Nada, bueno, yo quiero decir mucho más lo que he hecho Joaquín, que eso, que es un proyecto que la mentalidad es hacerlo actualmente, con fotografías del año del año anterior, para ver un poco las escenas que han ido sucediendo durante esa época, durante ese año. Y de paso pues es un catálogo para tener las archivadas, cada un Google que quiera, con las que se van archivadas, para luego de tirar de ellas, para recordarlas, cuando pasan un tiempo. Y bueno, y que a todos los fotógrafos no. Nos gusta ver nuestra obra más de papel, que hay que reconocerlo, que a los fotógrafos nos gusta ver las fotos en papel, no en la pantalla del ordenador. Y luego recalcar eso, que solo hemos empezado con 20 fotógrafos por la primera vez, luego subimos a... A 26. A 26. Seguramente que hayan recibido más fotógrafos en la siguiente. Y son fotógrafos que trabajan internacionalmente. Trabajan en Hong Kong, trabajan en Nicaragua, publican en revistas y periódicos internacionales, como periódicos regionales. Entonces tenemos todo el abanico de fotógrafos. Y nos estamos dando cuenta que hay muchos fotógrafos cantos por ahí, eh. Yo no pensaba que había... Parece una deáspora de fotógrafos, por ahí. Y nada, y poco más que decir, vicios. Y os paso el vídeo un poco, para que veáis un poco los trabajos que hay. Un poco el nombre. Y nos estábamos acá, compras que hay. El carro en洗顔, roj Y nos estábamos acá en común al tiempo. Chodiving de laaza. Y nos estábamos acá. Oración del pariente. País, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, sí, se supo quién era, pero creo que al final el hombre salió de rositas. Sí, 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 creo que así fue. ese tema ya no le seguí a nivel jurídico como acabó pero me parece que el hombre sí, yo creo que sí y hablando con gente de la Guardia Civil que hay muchos casos así en Cantabria hay muchos, más de los que se salen o de los que se piensan una pena, la verdad sí era horroroso bueno no me quiero recalcar eso que es que es un proyecto prácticamente autogestionado tomando la ayuda que hemos recibido un poco del gobierno de Cantabria para el libro es prácticamente toda la labor está autogestionada y gracias a la colaboración también de Cantabria con la obra social por la que hemos seguido en los espacios el proyecto esta consistía en tres puntos que al final creo que les hemos cumplido que era eso la exposición por un lado unas charlas unas mesas redondas de charlas que también hemos cumplido este año y el libro que por fin después del segundo año hemos conseguido imprimir bueno agradecer a todos los protagonistas que habéis participado que sobre todo sea el mayor esfuerzo que habéis hecho solo fotógrafos en el tiempo en hacer las fotografías gracias a vosotros dos yo también os quería dar la gracia porque le habéis metido muchas horas las fotografías tampoco es mutuo al final todo si pero bueno vosotros también habéis tenido muchas horas de trabajo que eso también se agradece mucho porque la iniciativa ojalá hubiese más de este tipo y a ver si conseguimos en año que viene mejorar más cosas más y mejor siempre creciendo eso es gracias 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 aplausos 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 aplausos